Estamos iniciando el módulo 4 de nuestro diplomado sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, central para nuestra actividad académica. Por eso les invitamos a poner especial atención en el contenido de los textos que cuidadosamente han seleccionado para ustedes las asesoras y asesores que hemos elegido y que son expertos en este tema.